¡Hola a todos! ¿Cómo están? En este video les voy a enseñar a hacer una ensalada griega súper, súper buena. Estoy segura de que si la prueban les va a encantar, así que bueno, vamos a comenzar. Vamos a utilizar lechuga, no importa el tipo de lechuga o puede ser espinaca, queso feta, pepino, puede ser de este o del otro, aceitunas moradas, pimiento en rojo y verde y una cebolla morada. Voy a comenzar partiendo este pepino a la mitad porque está demasiado grande, le voy a quitar el plástico que trae y lo voy a comenzar a cortar en rebanadas. Ahora al pimiento le voy a quitar lo que es esta parte y después le voy a cortar la parte de las venas. Vamos a partirlo por la mitad y lo vamos a comenzar a rebanar. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro pimiento. Después vamos a partir nuestra cebolla por la mitad y de igual manera la vamos a cortar. Vamos a hacer lo mismo con las aceitunas. Después vamos a lavar muy bien nuestra lechuga, si tú quieres la puedes cortar con el cuchillo. Ahora la vamos a poner en nuestro plato, vamos a poner una capa de lechuga, después otra de pimiento rojo y pimiento verde. Vamos a poner la cebolla, los pepinos. Aceitunas y queso. El queso es al gusto, le puedes agregar más o le puedes agregar menos. Después le vamos a agregar otra capa de los ingredientes. Y listo, ahí lo tenemos. De verdad que sabe súper súper rico. Si lo prueban no olviden tomarle una foto y mandármela al hashtag elmenudemariana en Instagram, Facebook o Twitter. En la parte de abajo les voy a dejar mis redes sociales. Y pues bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Si les gustó no olviden compartirlo, suscribirse y nos vemos para la próxima con otra receta, ¿ok? Bye bye.